La primera lectura de hoy está tomada del capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles. Nos va mostrando el desenlace de aquel acontecimiento que marcó tanto a la primera comunidad cristiana. Desde el capítulo pasado, capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles, venimos recorriendo esta apasionante narración. Todo empieza con una curación, todo empieza con un milagro. Un hombre paralítico de nacimiento recupera, es restaurado completamente en su salud por virtud del nombre de Jesucristo, proclamado con valentía y con fe por los labios de los Apóstoles Pedro y Juan. Ahí es donde empieza todo. Por supuesto, la multitud se alegra, pero esa alegría no queda simplemente en exhibicionismo, sino que el apóstol San Pedro le predica a esa multitud que se reúne en el Templo de Jerusalén, le predica dos cosas. En primer lugar, que Cristo, el que fue muerto por nuestros pecados, es el que ha hecho ese milagro. Y segundo, que ese Cristo ha resucitado verdaderamente. Las autoridades judías detestan que se predique la resurrección de Cristo, porque sienten que cuando se habla de resurrección, se está abriendo una puerta demasiado grande a la generosidad de aquellos que entonces ya no se van a someter tan fácilmente a los poderes establecidos. Como ya lo cuenta el segundo libro de los Macabeos, cuando una persona tiene verdaderamente certeza en la resurrección, también tiene una capacidad de lucha, también tiene una generosidad inaudita. Y los judíos, sobre todo las autoridades, los saduceos, la gente que estaba a cargo de la administración del Templo allá en Jerusalén, tienen terror de que ese entusiasmo y esa fe en la resurrección lleven a que la gente se oponga a la dominación del Imperio Romano, produciendo al final una catástrofe y una extinción. Eso es lo que ellos temen. Están en realidad velando por sus propios intereses y quieren seguir siendo los que dan la interpretación religiosa para consumo de las masas. Así están las cosas y por eso ellos mandan a apresar a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y entonces los juzgan y entonces los amenazan y los torturan y los encarcelan. Pero lo más grave y también lo más chistoso es que no encuentran de qué acusarlos. El mismo apóstol Pedro dice en un cierto momento, de ese juicio ridículo, les dice, oiga, ustedes nos están juzgando, nos están juzgando por una cosa buena que hicimos. O sea, dense cuenta los ridículos que son ustedes. Los apóstoles nos están juzgando porque hacemos el bien. Estamos siendo condenados porque hacemos algo bueno, porque le damos salud a un paralítico. Las autoridades judías intentan oponerse a toda costa, intentan amedrentar, asustar a los apóstoles, pero dentro de ellos hay una fuerza. Y eso es lo que quiero destacar. Dentro de ellos hay una fuerza. Ellos no están solos. Ellos no están obrando por simple obstinación, no están obrando por simple terquedad. Ellos están obrando desde la alegría y desde la fortaleza que da el Espíritu Santo de Dios. Hay una palabra en griego que describe bien esa actitud de aquellos que tienen valor, un valor que no mira respetos humanos, un valor que no se deja amedrentar por amenazas. Ese valor, esa actitud resuelta y valiente se llama en griego parresía. Parresía es no achicarse cuando llegan las amenazas. Parresía es no achicarse cuando llega el ridículo. Parresía es no achicarse, disminuirse o negar la fe cuando llegan las torturas o persecuciones. Y yo solamente quiero decirte algo. En el tiempo en el que estamos viviendo y en los tiempos que vienen para nuestro mundo, tú y yo y todos los que queremos creer con todas nuestras fuerzas en el Señor Jesucristo, todos nosotros vamos a necesitar mucho Espíritu Santo que nos dé esa parresía, porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, pero para Dios ciertamente no son tiempos imposibles. ¡Gracias!